Un saludo a Arturo Sánchez Gutiérrez, consejero del Instituto Nacional Electoral. Arturo, ¿cómo te va? Muy buenos días. Buenos días, estimado Jaime. Qué gusto estar una vez más con ustedes. Oye, Arturo, ¿cómo debemos ver las declaraciones del día de ayer de Andrés Manuel López Obrador? Pues falta mucho para el 2018 y él dice que ya va. Faltan 693 días para la elección del 1 de diciembre del 2018. Pero, ¿sabes qué, Jaime? Estamos a 392 días más o menos de que inicie el proceso electoral presidencial. ¿Y luego? Más de un año. Entonces, lo que ahorita empieza a ser una necesidad es tener mucha claridad de los procedimientos que se van a seguir. Van dos tipos de equidades. Primero, la competencia al interior de cada partido. Porque cada partido tendrá que seguir sus propias reglas y los precandidatos dentro de cada partido van a decir, oye, yo quiero piso parejo para que todo vaya en orden y yo tenga el mismo chance que el otro miembro de mi partido que también quiere. Ese es un tipo de equidad que nos preocupa. El otro tipo de equidad es que ya que tengamos candidatos, bueno, la competencia entre los candidatos también sea pareja. ¿Qué nos dice la ley? La ley nos dice tres cosas. Primero, que no se vale que un funcionario público utilice recursos públicos para hacerse propaganda a sí mismo. Imagínate un secretario de Estado que utilice la comunicación social de su secretaría para proyectarse él como precandidato. Pues eso no le va a gustar a la ciudadanía porque eso son recursos públicos, pero tampoco los miembros de su partido. Y va a ser inequitativo, ¿no? Y sería inequitativo. Eso no se vale. Pero tampoco se vale hacer actos anticipados de precampaña o actos anticipados de campaña. El problema es que ahorita todavía, como esos procedimientos de precampaña y de campañas todavía no empiezan, pues no es posible hacer actos anticipados de ese tipo. Por eso es que Lorenzo Córdoba esta semana, como presidente del INE, dijo que hoy no se puede prohibir a los aspirantes de cada partido a que estén activos y que busquen y que manifiesten sus aspiraciones y demás. Todavía estamos lejos de ese procedimiento. Faltan las elecciones. Terminar el proceso del 16 y las elecciones de 1917, el banderazo de salida, lo marca la propia ley. Pero lo que estamos viendo es que ya están todos listos para arrancar, como si ya tuviéramos las elecciones presidenciales muy cerca. ¿Qué tenemos que resolver? Lo que tenemos que resolver es que uno, lo que dice la Constitución, no se hagan uso de recursos públicos en ningún tipo de actividad por ningún aspirante, porque eso sí está prohibido por la ley. Pero también hay que cuidar que las prerrogativas de los partidos no se usen para promocionar a un candidato en particular. Por ejemplo, los spots, que tanto se han dicho, ¿no? Los presidentes de los partidos, en este caso Andrés Manuel, por ejemplo, ha hecho uso de los spots, pero lo ha hecho con mucho cuidado hablando de la importancia de su partido y difundiendo las tareas de su partido. Eso, de acuerdo con el Tribunal Electoral, es válido. Sería distinto que se utilizaran los recursos de un partido para llamar al voto a su favor o para ya decir yo soy el precandidato y tienen que votar por mí y militantes de mi partido, etcétera, etcétera. Cosa que no se ha hecho todavía. Sin embargo, sin embargo, estamos en una línea muy tenue de cómo deben utilizarse esos recursos en un momento como este. Y por eso, también lo comentaba muy claramente Lorenzo Córdoba esta semana, va a ser muy importante que el INE atienda con mucho cuidado cada una de las quejas que se empezarán a presentar ante el INE. Claro. De gentes que dicen, ya estás haciendo actos anticipados de campaña, que tú en tal estado ya te estás promoviendo. Y eso seguramente nos va a dar mucha luz, seguramente el Tribunal también participará con nosotros en esto para definir los criterios que deberán estar presentes en los próximos meses y así que la equidad se mantenga tanto al interior de los partidos como entre los diferentes candidatos. Pero en lo que ocurre eso, todo eso, estamos platicando con Arturo Sánchez Gutiérrez, consejero del Instituto Nacional Electoral, pues ya vemos en las distintas arenas políticas a quien tiene su corazoncito en el 2018 y todavía ni por la aduana del 2017 pasamos. Así es, lo importante es que en ese activismo que ya está muy claro en todos los partidos políticos, no se violenten normas que rompan la equidad, no se usen recursos que no se deben utilizar para eso y tengamos reglas claras para la equidad al interior de los partidos y también entre los candidatos, pues se mantenga con orden. Ese es el momento en el que estamos, sí creo que hay que empezar a tener cuidado en este tratamiento para que no lleguemos a una elección presidencial en donde alguien ya se haya posicionado desde antes haciendo un mal uso de los recursos o partidistas o recursos públicos. Pues Arturo, estaremos al tanto de lo que ocurra, sin duda es el debate, el debate y el debate de cada de cada elección desde hace algunos, desde hace algunos años de lo que ocurre por esta pues ganas de salir y de estar en los medios de comunicación y de estar dando la nota y de estar pues encabezando las listas o las preferencias dentro de los institutos políticos. Fuerte abrazo Arturo, estupendo fin de semana. Gracias a tu auditorio. Gracias, que estés muy bien. Es Arturo Sánchez Gutiérrez, consejero del Instituto Nacional Electoral. Todo un debate lo que acaba de señalar Arturo.